Es una historia real que no hace mucho paso Dos amigos comenzaron a cantar y tocar Uno era mayor, armonizaba y cantaba Y el otro era menor y cada día avanzaba Muy poco tiempo bastó y en escenarios brillaban No había que música el joven no cultivara El menor aprendió lo que el mayor le enseñaba La universidad pasaron con rapida y notas altas Johnny, el joven músico era bien parecido Johnny, el joven músico era bien querido El éxito le acompañaba, ahora le canta a Dios El mayor, el que no tenía apodo y componía El mayor, le hizo música a su pueblo sin saber Que después tan fácilmente, sin compasión Lo olvidarían El tiempo los distanció, cada uno se abrió Uno siguió con el canto, el otro ya no cantó El que era mayor, con la empresa empezaba Y el que era menor, por fin se enamoraba El destino marcó ambas vidas con cruces Al mayor por confiar y el otro por amar tanto Fracasaron los dos, al menor ya lo enterraron Y el mayor según dicen, vagabundea cantando Johnny, el joven músico era bien parecido Johnny, el joven músico era bien querido El éxito le acompañaba, ahora le canta a Dios El mayor, el que no tenía apodo y componía Y el mayor, le hizo música a su pueblo sin saber Que después tan fácilmente, sin compasión Lo olvidarían Sin compasión Lo olvidarían Sin compasión Sin compasión Sin compasión Sin compasión Sin compasión Gracias por ver el video.